Hola, mi nombre es Jennifer López y soy profesora del curso de Sketch en Platzi. En Twitter me pueden encontrar como arroba no, yo no soy esa. Y hoy vamos a hablar de dos temas muy interesantes, Content Generator y Magic Mirror. Para el ejemplo de hoy continuaremos con nuestra aplicación de Manga Reader. Si no han iniciado a hacerla, pueden encontrar el contenido en el blog de Platzi. Bajo este video encontrarán el link que los llevará al post. Un truco muy importante que muchas personas omiten en su proceso de diseño es hacer wireframes. Los wireframes son muy importantes porque nos dan una visión global de nuestro trabajo y nos ayudan a concentrarnos o a ver esos pequeños detalles que se nos pueden pasar. Para nuestra clase de hoy vamos a hacer un wireframe de la pantalla que queremos realizar. Entonces, iniciemos. Voy a simular la pantalla de mi teléfono. No importa que el wireframe esté perfectamente hecho, no hay problema que ustedes no sepan dibujar. Simplemente es una guía visual de ustedes para otras personas o para ustedes mismos de cómo debería verse el diseño. Entonces, vamos a hacer nuestro barra de menucito. Acá debería ir el título. Acá me gustaría poner el ícono de favorito, que es un rayito en este caso. Y acá me gustaría que se viera una flechita para devolverme a mis pantallas anteriores. Algo muy chévere es siempre manejar los mismos tamaños entre pantallas. Así no se ve un poco raro cuando hago el paso. Entonces, me imagino que pensando en las pantallas anteriores debería tener un espacio más o menos así para colocar lo que quiero. Bueno, acá no se nos puede olvidar que teníamos una barra de navegación con un par de iconitos. Acá está el iconito de mi catálogo. Acá tengo mi iconito de favoritos. Acá tengo mi iconito de historial. Y acá tengo mi iconito de los settings. Una ruedita. Voy a tratar de dibujarla. Parece una flor. No importa. Es una ruedita. Listo. ¿Qué cosas debería ver yo en mi pantalla de detalles? Lo primero que me gustaría ver es una imagen de el manga que estoy viendo. Es muy importante porque la gente referencia mucho el tema del que se trata con imágenes. Entonces, la imagen. Lo segundo que me gustaría es que acá existiera un titulito. Entonces, el titulito más o menos debería ir acá. ¿Qué otros detalles necesito colocar? Necesito colocar una pequeña descripción de qué tipo de manga es, por ejemplo. Como voy a tener distintas acciones acá contando sobre el manga, como por ejemplo debería también mencionar cuántos capítulos tiene o qué mangas me podrían recomendar más. Entonces, me gustaría hacer una especie de tabs. ¿Ok? Entonces, imagino que sería algo así. Tres tabs. Acá está el primero en el que estamos, que sería detalles. Detalles. Acá podrían ir los capítulos, tal vez. Y acá los recomendados. Entonces, tenemos los tres tabs. Lo siguiente, que sería nuestra pantalla de detalles. Esta es la pantalla de detalles. Sería, ya poner acá ciertas descripciones, como por ejemplo, a qué género pertenece. Un resumen cortito de qué se trata. Y también podríamos colocar algo como comentarios. Como ven, mi wireframe no quedó muy perfecto, pero en este pequeño dibujo resumí muy bien cómo voy a trabajar y así me voy a guiar para que pueda pasar esto a Sketch. Entonces, continuemos. Como saben que la idea es ahorrar un montón de tiempo, no vamos a empezar a hacer una pantalla de cero, sino que ustedes saben que hay ciertas cosas en la interfaz de iOS que se pueden reutilizar. Como por ejemplo, podemos reutilizar un poco este símbolo del nav de arriba y nuestro menú de abajo. Y aparte me gustaría tratar de mantener este tamaño de la primera imagen, para que se vea un poquito integrado todo el diseño entre el paso de nuestras pantallas. Entonces, lo que voy a hacer es duplicar este artboard. Entonces, ok, me paro encima del artboard y le doy Command-R. Como ven, acá ya me apareció. Lo que quiero hacer es correrlo un poco más hacia acá, para trabajar muy independiente de esto. Me paro encima de la capa, le doy Command-R y le voy a cambiar el nombre. Está como Reader Manga. Le voy a colocar Reader Details o Detalles. Yo le coloqué a mi aplicación de Corrider, pero ustedes le pueden colocar como quieran. No hay ningún problema. Listo. ¿Qué cosas quiero rehusar? ¿Qué cosas quiero matar? Voy a matar la parte de populares. Este contenido lo puedo eliminar. Quiero creer que quiero mantener esto. Para eso yo voy a hacer este truco. Simplemente voy a hacer un rectángulo acá y lo voy a poner al lado para saber qué tenía acá. Listo. Entonces, ya tengo toda mi interfaz limpia. Voy a mirar entonces mi Warframe. Entonces, como veo, ya tengo en mi barra de navegación, ya tengo mi menú, y ahora necesito colocar la imagen y los pequeños tabs para empezar a darle forma. Ok. Lo vuelvo a dejar por acá. Continúo. Entonces, voy a tomar como base esto, pero puede que no lo utilice al final. Ok. Lo crezco. Lo voy a alinear al centro. Ok. Que sea un poquito más grande. Le quiero quitar el color. Acá ya tengo las paletas. Recuerden que ya teníamos unas paletas. Le cambio el color. Ok. Perfecto. Listo. Voy a mirar qué tamaño tiene. 401. Un poco extraño. Lo dejémoslo en 400 y le vamos a cerrar el candadito. Perfecto. Y necesito, me gustaría traer de primeras para tener una referencia los tabs. Como nosotros, como saben, Sketch tiene muchísimos recursos gratis que ustedes pueden utilizar de kits de iOS, de Material Design, de muchísimas cosas. Un kit que me encantaría recomendarles es este. Acá pueden ver la URL, designcode.io, slash iOS 9, o iOS 9. Este kit es súper completo. Acá tienen la URL, designcode.io, slash iOS 9. Acá en el landing les muestran un poquito como más o menos qué assets tiene. Ya tiene la actualización de la fuente nueva de San Francisco, la que hizo especialmente Apple. Acá les dan un poco de, unos previews de pantalla. Simplemente es descargarla y ya. Ok. Yo ya lo tengo descargado, entonces simplemente voy a ir a mirarlo. Yo lo tengo acá. Y ya lo tengo abiertito. Entonces me voy a volver a mi Sketch. Para navegar entre archivos en Sketch, simplemente tienen que oprimir la tecla control y la flecha hacia abajo. Y les van a salir todos los archivos que tienen abiertos. Por ejemplo, acá yo tengo el kit y voy a entrar acá a esta pantalla. Voy a buscar mi tab. Mi tab. Acá está. Voy a utilizar este. Voy a cogerlo. Acá está. Y ahí quiero saber si estoy parada exactamente dónde es. Y ahí segment control. Ok. Lo voy a copiar. Copió. Control. Paso a la mía. Y lo pegó. Pegó perfecto. Ok. Voy a cuadrarla por acá. Lo voy a editar primero. La voy a colocar primero que es detalles. Que es nuestra vista. ¿Qué otra cosa habíamos hablado con nuestro wireframe? Mmm. Capítulos. Ok. Capítulos. Dejemos la hojita de nuestro wireframe por acá. La voy a estar usando mucho. Capítulos. Capítulos. Ok. Y el otro es... Dejémoslo como recomendados o similares. Lo que quieran. Similares. Entonces voy a mirar un poco con colores. Acá tengo mi paleta para mi aplicación. Voy a utilizar este amarillo. Me parece que se ve muy bien. Voy a editar los colores de todos estos bordecitos. Listo. Ya tenemos nuestros tabs. ¿Qué otra cosa me gustaría traer a mí? Me gustaría traer la imagen. Yo ya tengo un par de imágenes. Pueden encontrarlas también en el recurso. Pueden usar las que quieran. Yo voy a utilizar una especial. Igualmente en el artículo del blog. Voy a dejar todos estos archivos. Entonces ya la traje. Ok. Lo próximo que voy a hacer es enmascarar esta imagen. Voy a hacer un rectángulo R. Así súper cualquiera. Seleccionar y enmascaro. Perfecto. Voy a alinear con esta flechita de acá. Este chevron de acá. Para que no se vea tan raro. Si quiero voy a usar las guías. Muy bien. Voy a mirar qué distancia está. Está a 19. Debería estar a 19. Ok. Vémoslo acá. Voy a editar un poco la imagen. Acá me salen los manejadores. Para que tengamos un plano un poco más abierto. Tan cerrado de la imagen. Seguir utilizándola. Ok. Entonces voy a editar acá un poco más específico. El tamaño de mi imagen. 370. Lo coloco. Muy bien. Voy a mirar. 25. Me gusta. Estos. Que los. Están bien. Todas las medidas. Soy un poco pique con eso. Voy a eliminar esta guía. La elimine. Voy a seguir mirando. 40. Sigo contando. 20. Perfecto. Entonces acá tengo que tener. Casi lo mismo de al lado. Listo. Voy a. Colocar un texto cualquiera. Ok. Acá ya tengo unos. Estilos de textos predefinidos. Que venía heredando de. El. De la aplicación. Del trabajo que ya habíamos hecho. Entonces voy a escoger. El título. Ok. Esta obra. Se llama. Boogie pop. Voy a tipear. El nombre de. El manga. Pueden colocar. Lo que quieran. No hay ningún problema. Y. Acá me gustaría. Decir cosas como por ejemplo. Cuál es el autor. Voy a poner que hipotéticamente. Yo soy la autora. De este gran manga. Voy a cambiar mi estilo. Ok. Descripción. Acá voy a cambiar el. Estilo de texto. Voy a poner que lo hizo. Jennifer López. Coloco. Mi nombre. Hombre. Ok. Voy a decir que tiene. 22 capítulos. Y. Voy a decir que la obra. Está completa. Nuestra obra. Está completa. Ok. Ya tenemos esta parte de arriba. Resuelta. Vamos a continuar. Con. Ya más. Más a fondo. De los detalles del manga. Entonces me voy a acercar. Porque quiero hacer una guía. Para que todo mi contenido. Se vea. Alineado. Ok. Ahí me quedó un poquito. Corría. Pip. Listo. Perfecto. Entonces me gustaría. Voy a colocar acá. Texto random. Que esto tuviera una descripción. Una pequeña reseña de. De que se trata mi manga. En este punto me gustaría mostrarles. Una herramienta súper chévere. La primera se llama Sketch Toolbox. Este es un programa que me ayuda. A manejar todos mis. Los plugins que hay en Sketch. Como ustedes ya deben saber. Uno de los. Probes o uno de los detalles más. Curiosos de Sketch. Es que tiene una comunidad de desarrolladores. Y de gente que le encanta. Sketch mucho. Que hace. Plugins especiales para esta herramienta. Hay un montón. Todos los pueden encontrar en GitHub. Pero lo que hace. Sketch Toolbox. Es en un solo lugar. Pueden consultar. Todos los que hay. Disponibles. E instalarlos. Con un solo clic. Si se dan cuenta. Es una interfaz así. Muy pequeñita. Me dice si están todos. Los que yo tengo instalados. Me los ordena. Estos son los que yo tengo instalados. Y acá. Los muestra en orden alfabético. El plugin que me gustaría trabajar. Ahora. Es uno que se llama. Content. Generator. Listo. Si se dan cuenta. Tiene un montón de estrellitas. Dos mil cuatrocientos diez. Simplemente. Lo instalo. Lo instalar. Lo está descargando. Y él me va a avisar. Cuando lo tenga listo. Van a la parte de plugins. Y dan clic en Content Generator. Si se dan cuenta. Nos da como. Cosas como países. En persona. Vemos. Detalles. De texto falso. Como email. Teléfono. Nombres. De hombre. De mujer. En fotos. Podemos. Tenemos tres. Diferentes. Fotos. Tuyas. Naturaleza. Como. Musicales. Y en texto. Tienes. Texto. Texto predefinido tuyo. Texto falso. Acá está el típico lorem. El lorem hipster. Ipsum. Números. Reemplazar texto. Ok. Entonces un pequeño ejemplo. De cómo funciona. Voy a hacer dos óvalos acá. Ok. Muy bien. Simplemente voy a plugin. Haciendo la selección. Content Generator. Voy a poner una foto. Lo mismo voy a hacer con los nombres. Hago una cajita de texto. Voy a crecer un poco. Para que puedan ver. Mejor. Selecciono. Plugins. Content Generator. Persona. Nombres. El de una chica. Madison Watson. Ok. Madison Watson. Y acá le voy a poner un país. Para que vean el ejemplo de país. Madison Watson. Igual. Selecciono. Content Generator. Le voy a poner una city. Una ciudad. No sé. Esta ciudad. Voy a copiar esto. Para que se vea un poquito similar. Igual pasa con las cajas de texto grande. Simplemente. Hacemos la selección. Texto falso. Dummy. Voy a poner Gibson. Y ya. Si se dan cuenta. Autorrelleno con. Texto falso. Hipster. Ok. Entonces ahora vamos a aplicar. Esto que les acabo de mostrar. Pero en nuestra app. Me gustaría crecer un poquito el artboard. Igual esto va a ser independiente. Que esté más alto. Porque cuando yo haga el prototipo. Voy a poder cortar un poco. Voy a poder cortar un poco. Para. Para que se vea natural. Y no parezca. Como. Que la aplicación es alta. O que no quepa en. En el. View de nuestro teléfono. Entonces lo voy a dejar más alto. Simplemente para que pueda hacer. Bien. El ejemplo. Ok. Entonces acá. En la descripción. Voy a poner texto falso. Utilizando la herramienta de content generator. Perfecto. Ya tenemos esta pantalla lista. Como me la estaba esperando. Imaginando desde mi webcam. Lo siguiente. Que quiero que veamos. Es. Una forma de que. Esta pantalla se vea. Muy bien. En. Un montaje. Sin utilizar. Photoshop. Photoshop. Y. Para que una persona. Un cliente. O. Alguien. Que lo quiera ver. Se dé una idea. De. Cómo quedaría. La versión final. Ya tenemos cuadrado. Nuestro. Artboard. Al tamaño. Lo necesitamos así. Para que nuestro montaje. Quede bien. Entonces. Voy a sketch toolbox. Y voy a buscar. Magic mirror. Magic. Mirror. Listo. Lo voy a instalar. Ya me instaló. Ahora lo que quiero hacer. Es traer una pequeña imagen. Que tenía de prueba. Acá. Voy a traer este celular. Ok. Está súper grande. Lo voy a editar. Un poco. Para que entre. En el árbol de mi ejemplo. Ok. Estoy creciéndole un poquito. El tamaño. Y. Acá ahora. Lo quiero bloquear. Clic derecho. Look layer. La tengo bloqueadita. Voy a hacer. Con mi herramienta de vector. El trazado. De la pantalla. Listo. Voy acá. A. Mientras tanto. Ocultarlo. Si se dan cuenta. Acá está el trazado. Si lo alcanzan a ver. Y lo que tengo que hacer. Es. Colocarle. A este trazado. El mismo nombre. Que tiene mi capa. Que es. Reader details. Ya lo copié. A mi trazado. Recuerden. A este. Le voy a poner el mismo. Nombre. Listo. Voy a mostrar de nuevo el celular. Igual. Lo voy a bloquear. Look. Selecciono. Mi. Mi trazado. Plugins. Magic mirror. Magic mirror. Listo. Vuelvo a seleccionar. Si se dan cuenta. Acá en fill. Está apagada la capa. La enciendo. Y. Quedó. Perfecto. Pero acá me faltó. Un detalle muy chistoso. Y muy curioso. Y es que. Como me lo pasa con png. Y yo no tenía. Un fondo. Puedo hacer. Una cosa. Que es muy fácil. Colocar. Un rectángulo. Acá. Primero me va a parar. En la capa. Ok. Reader details. Voy a hacer. Un rectángulo blanquito. De color blanquito. Para que sea. El fondo. Lo voy a centrar. Ok. Lo voy a colocar. Dentro de la capa. Lo voy a mover. Hacia abajo. Listo. Quedó. Muy abajo. Le voy a dar. Control S. Y le voy a aplicar. Los cambios. Le voy a hacer. La actualización. A mi trazada. Le vuelvo a hacer. Plugin. Magic Mirror. Magic Mirror. Apago. Enciendo. Y ya quedó. Perfecto. Y si se dan cuenta. Pueden hacer esto. Con cualquier otra figura. Content Generator. Y Magic Mirror. Es solo una pequeña parte. Del gran poder. Que tiene Sketch. Con toda la cantidad. De plugins. Que pueden encontrar. Gratis. En GitHub. O en Sketch Toolbox. Este contenido. Que acaban de ver. Hace parte del curso de Sketch. De Platzi. Que pueden encontrar. En platzi.com. Slash Sketch. Gracias. 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 Gracias.